bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Manu y en este vídeo vamos a seguir con la lista de reproducción que empezamos el otro día con el entrenamiento de compes para abdominales por si no te acuerdas o si no has visto ese vídeo tienes abajo un enlace o por aquí arriba te lo dejaré para que puedas ir a ver ese vídeo donde empezamos una guía práctica de los principales ejercicios de los principales ejercicios que podía hacer con tu compes adaptando el entreno de abdomen de fortalecer tu core de crear hipertrofia de desarrollar volumen muscular en esa zona usando el compes en el abdomen y entrenando con ejercicios de abdominales en sí como plancha plancha lateral press palos bueno algunos ejercicios que si quieres verlo y quieres profundizar sobre esa rutina métete en el vídeo y a partir de aquí pues vamos a seguir subiendo rutinas subiendo ejercicios adaptándolo los que puedes hacer en el gimnasio o en casa a tu compes en el caso de que tenga un electro estimulador así que para eso todos estos vídeos que vamos a ir subiendo y por eso te recuerdo que debes suscribirte al canal aquí abajo dale a like y dale a la campanita para que te notifique cuando subamos vídeos de rutinas con compes con electro estimulador para que puedas adaptar tu ejercicio al entrenamiento con electro estimulación así que hoy vamos a hablar del entrenamiento con compes en cuádrices para empezar según el objetivo de cada persona como puede ser aumentar masa muscular desarrollar volumen muscular en las piernas aumentar la fuerza resistencia si tu caso es competir a un mejor rendimiento en el ciclismo por ejemplo en atletismo en natación pues dependiendo de un objetivo de otro vas a seleccionar un objetivo un programa u otro en el compes vale cuando tú lo abre te aparecen como ya sabes el entrenamiento de fuerza resistencia de aumentar masa muscular de tonificar yo en este caso lo estoy enfocando al entrenamiento de hipertrofia o de ganar volumen muscular en la zona que entrenemos entonces hemos hecho este entrenamiento sobre ese programa el de hipertrofia muscular en cuádrices y da igual el programa que elija porque luego la rutina de ejercicio sí que se puede adaptar perfectamente al programa que estás seleccionando tú los ejercicios van a ser los mismos así que para empezar como ya sabe la colocación de electrodo es súper importante así que para ello podemos usar el lápiz de punto motor que como ya sabes es un lápiz que te ayuda a localizar el punto exacto donde tienes que colocar el parche así que una manera exacta sería con el lápiz de punto motor y si no pues como te aparece en el electrodo vale en el aparato para ver la disposición de los parches así que una vez tenemos colocados electrodo el comp expuesto y los parches bien bien colocados empezamos por los ejercicios para empezar la rutina de ejercicios para cuádrices se va a centrar en ejercicios que van a ir de menos intensidad a más intensidad vamos a ir de lo más básico a lo más intenso lo más a los ejercicios más elaborados así que para eso vamos a empezar con el ejercicio de sentadilla isométrica en el círculo que te aparece en la pantalla cuando esté en la zona roja ahí es donde vamos a intentar aguantar de manera isométrica haciendo la sentadilla y apretando lo máximo posible para este primer ejercicio por cada vuelta puedes ir subiendo un poco tu intensidad y así puedes ir metiendo poco a poco una carga progresiva aquí la sentadilla isométrica daríamos sin nada de material externo sólo con nuestro cuerpo y simplemente es aguantar con la cadera flexionada atrás y abajo rodillas hacia adelante y manteniendo la posición mientras recibimos la descarga en esa postura vale luego habría una manera de complicarlo un poquito más y después de este primer ejercicio haríamos una sentadilla más dinámica haríamos movimientos en el que bajaríamos y subir y subiríamos con el electrodo puesto mientras nos está dando la descarga una vez que estás en esa zona roja intenta seguir cierto número de repeticiones aguantando entre 10 15 20 repeticiones como mucho mientras te vas dando con el electrodo en la zona roja vale así que para empezar como ya hemos dicho haríamos una sentadilla isométrica aguantando e intentando subir la intensidad en cada ciclo por ejemplo en el que estaríamos aguantando en series de 20 segundos 30 segundos o un minuto después de hacer 34 series de 30 segundos un minuto aproximadamente de sentadilla isométrica nos meteríamos con la sentadilla dinámica sentadilla libre bajar y subir y haríamos entre 15 y 20 repeticiones mientras más intensidad le metas pues será como cuando metes más peso una barra y hace sentadilla con más peso que lo que pasa que puede hacer menos repeticiones así que esto igual mete intensidad que seas lo suficientemente alta pero que te permite hacer unas 15 repeticiones aproximadamente y después de hacer estos dos primeros ejercicios pasaríamos a hacer una sentadilla si queremos hacerlo más intenso con un disco al pecho o con un material externo que nos mantenga que nos dé un aporte externo de carga aparte de la carga interna que no está provocando el electroestimulador y si encima puedes estar manteniendo el peso y controlando tu electrodo a la misma vez pues perfecto y si no si estás entrenando con alguien pues intenta que otra persona esté ayudándote metiéndote intensidad mientras estás haciendo tus repeticiones que vamos a hacer las mismas repeticiones que antes 15 repeticiones con un disco con una pesa mientras te vas subiendo intensidad de serie en serie luego pasaríamos a un ejercicio que va a dar mucho más estímulo a tus piernas y de manera unilateral para tus cuádriceps vamos a entrenar las zancadas en el sitio zancadas que vamos a hacer a una pierna primero misma ejecución que hemos hecho antes entre 10 15 repeticiones ya que como he dicho 20 si llegas fácil deberías de poner un poquito más de intensidad en tu electroestimulador o de coger una carga externa igual que hemos hecho antes con la sentadilla que hemos empezado sin peso y hemos acabado con peso pues si vas bien puedes empezar desde el principio o en la primera serie sin nada de material y ya luego para la segunda tercera y cuarta serie hacemos una zancada de nuevo con peso externo ok igualmente lo de poner un peso externo puede ser una opción si vas muy bien solo con tu propio peso y colocando el electrodo a una intensidad fuerte con eso baja y perfecto además ahí si no tienes peso externo cogido con las manos vas a tener las manos libres para poder estar subiendo y bajando la intensidad en tu aparato va a ser más cómodo por un lado así que haríamos zancada con una pierna y luego con otra durante cuatro series de entre 12 15 repeticiones aproximadamente luego una manera de complicarlo todavía más es haciendo una zancada búlgara dejando un pie apoyado en un banco en un escalón y desde ahí volvemos a trabajar de la misma manera que hacemos la zancada primero una pierna y luego la otra así también vas a notar muchísima más intensidad y aquí cuidado porque seguramente solo con tu propio peso notes un montón de intensidad y después de la zancada búlgara vamos a completar el entreno con un ejercicio un poco más explosivo que engloba todo tu tren inferior y vamos a trabajar las sentadillas con salto agarrándonos desde el TRX con las sentadillas con salto vas a desarrollar mucho más la explosividad en tus piernas se van a activar fibras que con los otros ejercicios les va a costar mucho más trabajo y puedes hacer estas sentadillas con salto en este caso con TRX pero también te puede servir hacerla sin material externo te puedes agachar simplemente y volver hacia arriba pegando un salto en este caso si tienes TRX te recomiendo que lo uses para hacer los saltos hacia arriba porque te va a ser mucho más fácil así que como te he dicho al principio del vídeo ejercicio básico y acabamos con ejercicios más intensos y en este caso uno más explosivo todavía para terminar de completar tu entreno de cuádrices estos serían los ejercicios que deberían de hacer para desarrollar masa muscular en tus piernas en el caso de que quieras hacer el programa de volumen muscular de hipertrofia y también te va a servir como fuerza resistencia sobre todo con este último ejercicio donde las sentadillas con salto te va a servir te va a ser de gran ayuda para tu objetivo así que hasta aquí este vídeo de rutinas para cuádrices con compé recuerda que vamos a seguir subiendo en esta lista de reproducción todos estos vídeos los dejaremos abajo en la descripción si no quieres perderte ninguno más ya sabes suscríbete aquí en este botón y para ver otro de estos vídeos aquí tienes otro de ello y nos vemos en la próxima hasta luego